Una marcha contra el cáncer de mama protagonizaron centenares de hondureños con la que buscan sensibilizar a las mujeres en los programas de detección temprana de la enfermedad, que según fuentes sanitarias genera 600 nuevos casos cada año. En el país, una de cada nueve mujeres padecerá cáncer de mama en algún momento, así lo aseguró la presidenta de la Fundación Hondureña de Mujeres contra la Enfermedad, Lía Hueso. Un carnaval rosa inundó las calles de Tegucigalpa con mensajes dirigidos a las mujeres para que prevengan este cáncer y se realicen los exámenes médicos, pues es la segunda causa por muerte entre las hondureñas después del cérvico uterino. Profesionales, empleados públicos y de empresas privadas, voluntarios de organizaciones no gubernamentales, sobrevivientes de cáncer de mama participaron en la caminata, que culminó con presentaciones artísticas. Cada año unas 300 mujeres en Honduras mueren a causa del cáncer de mama, según registros del centro de cáncer, Emma Romero de Callejas.